Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a esta decimacuarta edición de Actualidad Jurídica en la Voz de los Expertos. Hoy vamos a hablar del plan de bioseguridad contra el COVID-19 según el IMSSACEL. Desde el 13 de marzo del año pasado, el Estado venezolano ha dictado múltiples normas para enfrentar la pandemia causada por el coronavirus COVID-19. Estados constitucionales de alarma por emergencia sanitaria que se han sucedido una detrás de otra. Normas generales de sanidad pública, como la resolución 090 del 1 de julio del 2020 del Ministerio para el Poder Popular para la Salud, sobre la normativa sanitaria de responsabilidad social ante la pandemia, la cual en 20 artículos contiene una serie de aspectos sanitarios relevantes para los trabajadores, las empresas, los comercios y el transporte. Y la nueva normativa del IMSSACEL sobre el coronavirus COVID-19, la providencia administrativa número CJ0602020 del 1 de julio del año 2020 del propio IMSSACEL. Esta providencia establece los criterios para la certificación y acreditación de los programas de bioseguridad para la prevención y control de riesgos biológicos por exposición al COVID-19 en las entidades de trabajo públicas, privadas y mixtas. Esta providencia crea una comisión especial científico-técnica que se encargará de la certificación y acreditación de los programas de bioseguridad de las empresas, previo cumplimiento de los criterios de orden político-legal, económico-social, científico-técnico y de conflictos de intereses establecidos por esa misma providencia. En general, para su certificación y acreditación, los programas de las empresas presentados a la Comisión Científico-Técnica deberán desarrollar su contenido, estructura y formatos adaptados a la metodología establecida en la norma técnica que regula los programas de seguridad y salud en el trabajo, la norma técnica 01 de 2008, NT01-2008, ajustada por supuesto al caso del riesgo biológico por COVID-19. Sobre cómo es el procedimiento para la certificación y acreditación de los programas de bioseguridad para la prevención y control del COVID-19 en las entidades de trabajo, la Comisión Científica-Técnica emitió el 4 de noviembre del 2020 la circular CCT-001-2020, en donde establece los parámetros para la certificación y acreditación de los programas. Establece, por ejemplo, que las entidades de trabajo pueden elaborar su propio programa o pueden contratar a profesionales o a empresas para que se lo elaburen, pero siempre y cuando estos profesionales y estas empresas estén registrados en el IMSSACER. Los programas deben ser consignados en físico o por correo electrónico en la Gerencia de Salud de los Trabajadores o GERESAT de cada estado y ésta debe enviarlos a la comisión, que es quien verificando el cumplimiento de los parámetros, criterios y formas establecidos en la providencia, certifica o no los programas. Y luego la GERESAT se encarga en cada empresa de la supervisión del cumplimiento del programa. También está en proceso de estudio y discusión el proyecto de una nueva norma técnica de fondo norma para la prevención, control y mitigación del COVID-19 en los centros de trabajo, incluyendo buenas prácticas, planes y medidas. Pero esta norma aún no ha sido aprobada. En este proyecto de nueva norma técnica de fondo norma, tuvimos la oportunidad de contribuir a través de la Cámara de Industriales del Estado Carabobo, enviando nuestros comentarios y observaciones sobre la norma. En conclusión, el aspecto normativo del COVID-19 se ha vuelto tan complejo y burocrático, que más que promover el cumplimiento de las normas, lo dificulta. Vimos como antes de la providencia, algunas GERESAT del propio BUSACEL prepararon y pusieron en circulación modelos de cuestionarios y de inspecciones que les daban a las empresas una guía clara y sencilla de las medidas concretas para el control y prevención del COVID-19. Por lo que hacer una normativa en función de esos parámetros hubiera sido más sencillo y práctico, facilitando tanto su cumplimiento como su supervisión, lo que en definitiva haría esa normativa más eficiente en la lucha contra el flagelo del COVID-19. Eso es todo en el programa de hoy y hasta una próxima oportunidad cuando podamos volver a conversar sobre estos interesantes temas jurídicos, porque la ley es del interés de todos. Los acompañó en los micrófonos Gustavo Nieto, certificado de locución 54903.